Y el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, sigue recorriendo las diferentes instituciones educativas del área rural. Allí llega con dotación para estas escuelas. Iniciamos una serie de visitas a las diferentes escuelas de la zona rural. Escuelas donde se han presentado necesidades. Queremos que los niños de la sabana, los niños del campo, estudien en mejores condiciones. Hoy visitamos el colegio agropecuario, visitamos la escuela de Chaparrito, estamos en la escuela de la bendición y todas las semanas visitaremos diferentes escuelas de la zona rural porque allá vemos la necesidad de invertir los recursos que pertenecen a todos los araucanos. ¿Qué estamos entregando? Televisores de 65 pulgadas, guadañadoras, dispensadores de agua, carretillas, pupitres, mesas, escritorios, móviles para las bibliotecas, en fin, una serie de elementos importantísimos que van a dejar estas escuelas con todas las herramientas para que los niños estudien en mejores condiciones. ¿Qué vemos? Niños felices, niños contentos, con mucha alegría por lo que estamos entregando desde el día de hoy. ¡Gracias, Chávez! Le quiero pedir al alcalde todo lo que nos dio gracias, muchas gracias. Esto lo vamos a cuidar con todo el amor, cariño y gracias por todo lo que nos dio. Primordial porque son materiales indispensables para ellos, o sea, la seguridad de los libros, porque ya los que tenemos están, que se caían. No teníamos dispensador de agua, televisor, no lo tenían porque teníamos, era de los antiguos, ya no servía. Y pupitres, sí, porque estaban utilizando, eran las sillas del comedor, entonces estaba que el material de trabajo es esencial para ellos. Nos habían traído libros o cositas, pero muy básicas, pero realmente así como ahorita no nos habían traído.